El penal de Leo, la concha de su madre Pero encima, encima jugó re bien Leo, boludo O sea, la rompió No porque sea amigo, sino jugó re cheto Estuvo muy bien, tuvo más... Estuvo muy activo Lástima ahí el penal, pero bueno, todo el mundo Pero después la rompió Los de Francia, ahí La revista, los diarios, lo mataron, boludo, cualquiera Son unos giles, boludo Ahora voy allá, ahora voy a París Y vengan, guacho Mirá, tenía una entrevista con una revista de Francia Agarré y le dije, no, porque Aguante el lío, Messi Corta Así que chau, nos vemos Ahora estoy enojado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!